La Contraloría General de Medellín recibió a jóvenes de instituciones educativas de la ciudad en la rendición de cuentas de Contralores Escolares 2019, evento donde se reconoció la gestión de cada contralor escolar en sus entornos educativos y que generaron impacto positivo en su comunidad. Para mí es muy satisfactorio, digamos, ver cómo ha evolucionado el programa desde la primera vez que me tocó a mí liderarlo, concientizar a los primeros muchachos en otro estilo de trabajo, haciendo proyectos, proyectos favorables para su colegio y por consiguiente para la ciudad y para los mismos jóvenes. Entonces, ¿qué es esto? Me está mostrando algo que he insistido desde que nos ganamos el premio que nos dieron en la Haya. Los valores de los muchachos son fundamentales para la ciudad. Entonces, yo les digo a ellos que persistan para que sus compañeros que vienen atrás los vean y vean que eso es algo que sirve no solo para ahora, sino para su futuro. Es un trabajo que se lleva haciendo con los estudiantes de sentido de pertenencia, súper grande, porque no había nada en serio. Son sentimientos encontrados porque son estudiantes que son de diferentes partes, porque ni siquiera son del mismo barrio, luchando contra la guerra, luchando contra muchas cosas que vienen encima. Y vienen a este colegio y encuentran un apoyo súper excelente, desde que se han hecho campañas de cuidado. Bueno, agradezco a la Contraloría General de Medellín por todo este apoyo que le da a los jóvenes, por la oportunidad de ser líderes, por apoyarlos en sus proyectos y hacer que se hagan realidad. O sea, yo me lancé por curiosidad porque quería saber de qué se trataba todo el tema de liderazgo, pero recorriendo ya, o sea, en el transcurso del tiempo, el proceso es súper bonito, nos trae demasiados aprendizajes. Todas esas capacitaciones fueron de mucho agrado, fueron muy buenas. Una gran lóbala que hacen, me parece que han preparado jóvenes para el futuro mucho más fuertes, porque yo ya soy pasador, hoy en los jóvenes que son los que se van a encargar de levantar el país. Y creo que esto es un ejemplo de que si se quiere se puede, y como dije en mi lema de campaña, dificultades pero sin límites. La verdad, es un proyecto donde entendí que ser líder es como escuchar a los demás, ser líder no es que uno siempre tiene la razón, ser líder es que uno tiene que recibir consejos de los demás, aprendí como a estar más con las personas, agradecer a la Contraloría, todo el apoyo que nos estuvieron brindando. Agradecemos todo el compromiso y liderazgo para la generación de una cultura de administración eficiente de los recursos públicos, así la participación en nuestra ciudad crece, gracias a nuestros jóvenes líderes, porque con tu participación Medellín crece.